Buenos días, justo en estos momentos acaba de terminar la Comisión de Hacienda donde se estudió la ley de ingresos que de manera fast track salió la semana pasada en Cámara de Diputados y adelantábamos que íbamos a votar en contra porque hay más de 10 puntos graves que se deben corregir. Bueno, aprovechando la visita del diputado Jorge Ruso de Sonora, que de hecho el promovente a modificar la ley de derechos para cobrar el derecho al agua es un compañero de Morena de Sonora, pues queremos hacer un fuerte reclamo que este gobierno está traicionando y está mintiendo a todo México. En primer lugar, porque en fast track, sin haber socializado el tema, sin haber hecho mesas, sin haber hecho siquiera un estudio de impacto, meten una reforma, una reserva para crear los derechos al campo del cobro de agua. Se estima que los agricultores, los ganaderos, van a tener que pagar por hectárea entre 3 mil y 4 mil pesos trimestrales. Hablando con familiares de Tamaulipas que siembran sorgo y maíz, me decían que a como está hoy la cosa, difícilmente le sacan 3 mil, 4 mil pesitos a la hectárea de sorgo. Y ahora este gobierno insensible, mentiroso y traicionero, pretende cobrarles esa poquita ganancia vía un derecho, un derecho que es ilegal y es inconstitucional. Porque en este país los derechos se cobran en relación a los servicios que el gobierno le da al contribuyente. Y el agua no es ningún servicio que nos da el país ni Morena. El agua es un derecho humano que está en nuestros ríos, en nuestros mantos acuíferos y que por ningún motivo no se vieran a estar cobrando, mucho menos al campo, al campo que ha sido castigado, que le han quitado sus proyectos, sus programas. Los mismos senadores de Morena como Narro se han quejado de la inequidad que ha tenido este gobierno con el campo y esta sería ya la estocada final, el tiro de gracia. Estamos pidiendo que se vote en contra la ley de derechos, que se dé para atrás a este derecho al agua y que con toda puntualidad, tiempo y estudio se haga una nueva reflexión en la Cámara de Diputados. Más tarde pasaré la palabra a mis compañeros, pero también quiero advertir otras barbaridades. Están planteando legalizar los autos chocolate, quieren premiar la ilegalidad, quieren premiar el contrabando, afectar la industria automotriz. Se prevé que pueda bajar hasta un 30% el empleo de esta industria si este gobierno permite que se legalice lo que conocemos como autos chuecos, autos chocolate. Otro gran golpe son los impuestos digitales. Nos están mintiendo. Sí es cierto que hay más de 20 países que han creado impuestos digitales, pero son impuestos de un 2 o un 3%. Lo que este gobierno pretende es que violando todo el tema de territorialidad del IVA, todos los servicios digitales se les incluya un 16% de IVA y hasta un 20% de retención de ICR. En enero, todos los servicios de plataformas mexicanas se van a encarecer 36% por un gobierno insensible que además se cree procuraduría y que van a poner un dispositivo que aquel servidor que no pague el impuesto digital, el SAT lo va a dar de baja de la red. Ya se cree en Google, esto es de Morena. Y eso es completamente ilegal e inconstitucional. Por otro lado, de nuevo un gasolinazo. Se actualizan las cuotas de IEPS, se incrementan por ende y para el año 2020 la gasolina de Tajo va a subir entre 50 y 60 centavos el diésel, la Magna y el IEPS. Ya son 400 días de mentiras donde Morena no le da reversa al gasolinazo. Y por último y más lamentable, el impuesto al ahorro todos aquellos trabajadores que llevan 20, 30 años trabajando que de su quincena les quitan el ICR, el ICPT, la Seguridad Social y la migaja que les cae y pueden... Ahora Morena les quiere... De manera anual, Morena les va a quitar... Ya pagó impuestos. Y por ese y muchos otros motivos quitan la compensación universal, quitan los estímulos fiscales al campo, quitan los acreditamientos al transportista, quitan los estímulos al sector primario. Este es un verdadero paquete gris, oscuro y grave que afecta a todos, pero sobre todo al campo de México. Por eso adelantamos que votaremos en contra y le paso la palabra al diputado Jorge Russo, quien también va a apoyar esta moción de darle para atrás a las cuotas a los derechos de agua. Muchas gracias. Gracias, senador. Sí, miren. A los senadores ciudadanos, mandarle un mensaje a todos los productores del país, decirles que ya están preparados para dar la pelea jurídica y hacer que esta reserva regrese a la Cámara de Diputados a ser analizada en la Comisión de Recursos Hidráulicos, donde, como bien decía el senador ahorita, hay legisladores del partido del gobierno que no están de acuerdo con las cosas. Sin duda, allá se le va a dar... ...tan pronto lleguen. Decirles que es muy lamentable que en el presupuesto de egresos se haya olvidado a los productores, pero en el presupuesto de ingresos sí se acordaron de ellos. Sí se acordaron de ellos. Recientemente estuvieron apostados a las afueras de la Cámara de Diputados los productores, exigiendo que se les escuchara, haciéndose oír, porque casi un 30%, casi un 30% se reduce del presupuesto del 2020 con respecto al 2019. En el 2019 se logró también, a base de movilizaciones, un incremento de 8 mil millones de pesos. Ese incremento se quedó muy corto a lo que se necesita. Si se atemperaron los ánimos y los productores regresaron a sus estados, no fue por ese incremento de 8 mil millones, fue por la promesa que venía emparejada de que el próximo año, o sea, el presupuesto del 2020 iba a ser mucho mejor. Decían que porque recibieron la hacienda muy mala y que porque la administración anterior había hecho todo mal y el neoliberalismo y conservadores y todo eso que oímos todos los días tempranito. Pero, pero, que seguramente tras un año de administración republicana y espartana, pues el dinero iba a sobrar por todos lados y que sin duda el presupuesto para el 2020 iba a ser mucho mejor que el del 2019. No fue así. Trae un 30%, 29% menor al 2019 y claro que nos preocupa, nos preocupa mucho que eso se mejore. y medidas como esta, como esta que ahora vengo a pedir el apoyo de los senadores para que no transite, pues no ayudan, no ayudan. Lo que menos necesitan ahorita en el sector agropecuario que da las asimetrías que tenemos con los productores de Estados Unidos y Canadá, con los que tenemos un tratado firmado de libre comercio, ellos tienen mitad de precio el diésel, mitad de precio sus fertilizantes pero lo más importante, el costo del dinero ellos lo tienen muy por debajo también y este año el gobierno de Estados Unidos en su Farm Bill viene mucho más generoso porque el argumento que nos dicen es cómo está la deuda que recibieron en el porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestro país está mucho más comprometida la de Estados Unidos y aún así están recibiendo un apoyo mucho, mucho mejor. Ellos no tienen ningún tapujo mental de eso de las autosuficiencia y la báscula no entiende ideologías ni estrategias electorales. Darles las gracias senadora, senador porque sé que hablan a nombre de toda la fracción de la decisión de la fracción de Movimiento Ciudadano de ir en contra de esta propuesta que viene de la Cámara de Diputados para subir los derechos a los productores agrícolas. Que los productores estén absolutamente seguros, que vamos a defender y vamos a construir, esperamos, así como se está haciendo en la Cámara de Diputados, los acuerdos para el Carabajo. Esta idea... Uno de los sectores donde es un sector que contrata, que emplea una fuerza intensiva de trabajo es el campo. Necesitamos fortalecer al campo, no quitarle un peso y ponerle mucho más. Los productores estuvieron aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado para lograr una inversión mayor en infraestructura para el agua, porque a ellos les ha costado toda la inversión en los últimos años. Cuando vino aquí el Secretario de Hacienda, dijo cuatro, digamos, cuatro cosas, cuatro políticas para lograr crecimiento económico en el país. Uno de ellos es el crecimiento y la inversión en infraestructura. Eso es lo que piden los productores. Inversión en infraestructura, con nueva tecnología, con innovación tecnológica, el uso del agua en el campo. Entonces, no solamente no les damos para la inversión en infraestructura, a pesar de que efectivamente es uno de los caminos y de las políticas para lograr crecimiento económico en México, sino que ahora les quitamos, les ponemos un pago más que efectivamente va a dar al traste con la producción agrícola. Movimiento Ciudadano propuso, por ejemplo, el fondo de pensiones para los campesinos, el fondo de pensión rural, porque necesitamos también que si va a crecer en términos de empleo el campo mexicano, si no seguimos con este tipo de políticas, si va a crecer, necesitamos que crezca con trabajadores que tengan acceso a la seguridad social y sobre todo, por supuesto, a la pensión que tenemos en el campo envejecido en términos de su gente y para promover que los jóvenes se queden en estas áreas. Si uno de los objetivos más importantes de la legalización de la marihuana que estamos ya discutiendo es precisamente que se van a generar muchísimos empleos en el campo. Si lo hacemos bien, no viene muy bien el dictamen, se está favoreciendo a grandes empresas extranjeras. Sin embargo, si logramos un buen acuerdo sobre la legalización de la marihuana, también eso va a fortalecer a nuestro campo y va a generar muchos empleos para que esas poblaciones dejen de estar en la ilegalidad y dejemos de tener, por supuesto, problemas de seguridad pública y de violencia en estos lugares. Entonces, hagamos un círculo virtuoso del campo mexicano, invertir en el campo, invertir en los trabajadores. Eso nos garantiza una buena sociedad con empleos, con trabajo decente y dejemos este tipo de propuestas. Dejemos al campo mexicano que crezca, que crezca con su gente, con iniciativas y con propuestas que realmente lo fortalezcan. Hay que echar abajo este cobro de derechos y todo lo contrario, fortalecer al campo mexicano. Ese puede ser uno de los sectores más importantes para el crecimiento económico de México. Como dijo el secretario de Hacienda, infraestructura, innovación al campo mexicano y no este cobro que lo que va a hacer es que corran todos y tengamos un problema además de autosuficiencia alimentaria. Y así es que, pues, al diputado ruso, a los diputados del Movimiento Ciudadano y a todos aquellos que están echándose ya para atrás en la Cámara de Diputados, aquí en el Senado vamos a hacer absolutamente todo por detener eso, por cambiarlo y por no tener y que queden las cosas como estaban hasta este momento. Y si se puede mayor inversión, pues mejor. Muchas gracias. Si nos permite, Senador, les pregunta Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Entonces, por lo que están explicando, al parecer los diputados aprobaron rápidamente sin leer a detalle lo que estaban aprobando. Entonces, ustedes están a favor de que se derogue este gravamen o esta cuota especial para el agua en el campo. Están en el tema de los autos, chocolate también están por echarlo atrás, si me precisamos, digo, ese punto. ¿Y qué piensan también de la manifestación que hubo de alcaldes esta mañana en Palacio Nacional? Dicen que también se les va a reducir por rubros federales el presupuesto, particularmente en seguridad. Los alcaldes piden que el tema de la Guardia Nacional no lo tengan que pagar los municipios cuando soliciten que esta fuerza vaya a apoyar las labores de seguridad en los municipios. Gracias. Sí. Bueno, la ley federal de derechos llegó al cuarto para las 12. unas horas antes del paquete, no era del paquete del Ejecutivo, de hecho ahorita el subsecretario desconoció y no quiso hablar del tema y obviamente fue una planchada en fast track de Morena, como a menudo lo hacen. Afortunadamente le hice ver que hay ya jurisprudencia de la Corte, ahí está el asunto 502.014, donde este circuito ya declaró inconstitucional el artículo 223 por ser inequitativo, ya que diferencia el norte, el sur, el centro y el occidente. A unos les da estímulos fiscales, a otros no, y eso es completamente inconstitucional. Además hay jurisprudencia de la Corte que establece que los derechos deben de estar cuantificados de cuánto le cuesta al Estado cuidarse de ese papel, de ese pasaporte. Muchos de los delitos de alto impacto son en autos sin placas y muchos son chocolate. Hemos peleado y reformado códigos penales locales a diario buscando combatir ese nexo entre el contrabando, el auto chocolate y no se diga cómo afecta a la industria automotriz, que muchos estados tenemos plantas internacionales. Y ahora resulta que por decreto los vas a premiar, vas a premiar lo que puede afectar 30% a la industria mexicana. La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal estamos a favor de que se respete a los municipios. Es increíble cómo el gobierno ha eliminado el Fondo de Pueblos Mágicos, el Fondo Minero, que es para que el municipio pueda recarpetear el daño que hacen los tractores de las minas. Pues ya no es para eso, ahora va a ser para otros temas. Se redujo el de infraestructura, se redujo el de seguridad. No hay un solo proyecto municipal, pero sí todos los de Tabasco. Ahí en Tabasco sí, toda la obra condono la CFE y por eso creemos que hay una grata o maldicha favoritismo a su Estado. Ahí sí va a haber obra. Pero lo que más molesta es que cuando hablas aquí con la gente de Hacienda, te dicen de manera descarada que no se va a dar ni un peso a los municipios hasta el 2021. Llevo cuatro planteamientos de hacer una convención hacendaria para volver a reflexionar cómo repartir el dinero en México y descaradamente te dicen, no, senador, hasta el 2021. ¿Por qué? Avancémosle y te contestan, es que en el 2021 ya Morena va a arrasar y como ya vamos a tener Estados y municipios, ahí sí vamos a repartir. Esa es la tonta lógica partidista que tiene Hacienda el día de hoy que trae a los municipios asfixiados y luego pasan eventos como los del Chapo, los del Chapito, que la seguridad pública municipal pues ni existe porque no hay recurso para capacitarla, certificarla y armarla. Entonces creo que es sólida la decisión de un ciudadano de ir en contra de esta ley de ingresos por ser oscura, por mentir, por crear impuestos y por aumentar los existentes. ¿Quieres agregar algo a la Cámara? No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho. Está bien, muchas gracias. Muy bien, pues ya que votaron allá, ¿no? Sí, yo voy a pedir aquí los pedidos.